Bueno, Marce, ¿con qué novedad nos vas a sorprender hoy? Ay, con unas Biblias muy, muy lindas. Son las Biblias Reina Valera, que son con las que estudian los evangélicos. Bien. Miren qué bonita, toda plateada, mirá qué linda que es. Y con el uñero, ¿no? Donde se asoman la abreviatura de lo que estamos buscando, Salmo, Jonás, por ejemplo. Miren, concierre. Miren qué linda presentación. Miren qué hermosa. Es un poquito más grande. Más grande, más de flores. También tiene el uñero y también hojas plateadas. Bien. Esto que es un poquito más como moderno, parece, ¿no? Son las Biblias Reina Valera. Mirá, esto es dorada y no tiene uñero. Bellísimas. Esto es algo que uno se compra y que tiene para siempre, ¿no? Para siempre. Igualo. Exacto. Yo tengo la herencia de mis padres, que también era Reina Valera, la Biblia, y ahí lo tenemos. Y marcadas las palabras que dijo Jesús. Bien, con otro color, perfecto. Otra opción en chiquitos. Estaban buscando el otro día unas chicas que buscaban para una compañera que cumplía 15 años. Ah, mirá qué lindo regalo para un cumpleaños de 15. Sí, para los demás de 40, letra grande. Aquí tenemos para buscar tranquilamente, leer con tranquilidad, porque la letra no se aporta. Claro, porque la letra de la Biblia a veces es pequeñita. Es muy chiquita. Pero miren esto, qué hermosura. Miren, este tiene letra grande y clara. Biblia, qué lindo. ¿Qué nos tocó ahí abrir? Tenemos ahí, mirá, Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero tenemos, veo que está escrito con otro color, la parte en la que Jesús se expresa, ¿no? Exacto. Son todas partes de sanaciones de Jesús. Este es hermoso también, Illa. Es una Biblia de tapadura y que habla, está en color, todo lo que atañe al interés de las mujeres. No me digas, muy bien, hermosa. Hermosa. Y aquí, miren qué bonita. Está súper moderna. Muy linda, muy moderna, muy linda. Esta para una chica de 15 es ideal también. Ideal. Y también para un varón. Para un varón también. ¿No es cierto? Me gusta. Yo lo pensé, va, no sé, un jean. Bueno, aquí tenemos entonces... También tiene letra más grande que una Biblia común. Y aquí, otra que es más común, que esta que mostramos de letra grande, que tenía dorado. Bueno, tenemos también un modelo más sencillo con letras grandes. Y digo, los precios son bastante accesibles. Sí, sí, muy accesibles. Imagina que esto por ahí podría ser caro, pero no lo es. No, por eso los invitamos a que se acerquen. Les damos de regalito también algunos trataditos que habitualmente la iglesia le pone el sello y lo difunda entre la gente para que sepan los horarios de la congregación y todo eso. También debemos decir que estaba viendo que ya llegaron los nuevos evangelios para los chicos que van a la escuela y que tienen que llevarlos y que los libros de la escuela también ya están. Ya están, ya están los libros de la escuela. Gracias a Dios, en el mes de diciembre pudimos hacer un acuerdo con distintas editoriales. Y por ejemplo, un libro de Capeluz que ahora sale 175. Los papás los están pagando a 140 cada uno y por supuesto nosotros los vendemos a ese valor. Por ejemplo, para decir una marca y una situación. Es decir, todos los que han pedido en el mes de diciembre pueden venir que tienen el precio congelado. Y bueno, ya te digo, mirá, este que tienen que llevar 4 que sale 140 cada uno, si no saldría 175, es como que pagas 3 y llevas 4. Claro, exactamente. Así que bueno, por supuesto, como siempre, con el asesoramiento, los 20 años que tenemos de recorrido en la venta de libros escolares, les va a dar la tranquilidad de saber que se llevan el libro correcto. No solo se encuentran con Marcela, sino que también se encuentran con los chicos, con Juan, tu hijo, que siempre nos asesora muy bien, que no sale en cámara, pero que vale la pena decir también que él está y que nos recibe muy bien siempre. Bueno, muchas gracias. Y aquí estamos para recibir a todos muy bien.